El análisis de las muestras que ha tomado de la superficie marciana el rover Curiosity ha corroborado que Marte contó con unas condiciones idóneas para albergar organismos microbianos, evidenciando un Marte habitado en el pasado con microorganismos microbianos, algo que debe corroborarse cuando lleguen las muestras del suelo marciano que ha tomado el robot explorador rover Perseverance. Además, el rover Curiosity halló texturas onduladas en las rocas del suelo. Esto invita a pensar que en el pasado hubo un lago con agua en su interior.